Literalmente expresaron, declaré sin procedente el recurso de exhibición personal por detención ilegal interpuesto a favor de Freddy Navas, en vista que al momento de la interposición del recurso el referido ciudadano se encuentra detenido dentro del término legal de 48 horas. La sala penal 2, donde la magistrada ponente es la doctora Ingrid Lazo, erró al momento de emitir esta resolución por cuanto el recurso por exhibición personal que nosotros presentamos en favor de Freddy Navas, no iba con fundamento de que se habían vencido las 48 horas de detención legal. Nosotros presentamos este recurso por cuanto las circunstancias por las cuales fue detenido Freddy Navas son arbitrarias e ilegales. No hay una orden judicial que justifique la detención de Freddy Navas porque esto no aparece en el sistema. Nicaragua no existe una orden judicial emitida en contra de él para que sea capturado. Oviedo se refirió a la ley de amnistía por lo que fue puesto en Libertad Navas. Desatinada la resolución de la sala penal 2 porque no es lo que fue solicitado, no están resolviendo el asunto que nosotros estamos sometiendo en cuestión. Nosotros estamos alegando de que hay una detención ilegal desde el primer momento en que fue capturado Freddy Navas. La orden de detención policial sí es que existió y ese es el fundamento porque no lo sabemos, no sabemos hasta este momento, pero si se está justificando con una orden de detención policial en cuanto al comunicado que emitió la misma policía en donde alega causas, hechos que ya fueron sometidos a una ley de amnistía, que es una causa de extinción de la acción penal, entonces ahí estuvieran, si este fuera el fundamento, entonces estaríamos ante una grave violación a los derechos constitucionales de Freddy Navas porque este fue amnistiado y este proceso no puede venir y ser retomado en este momento porque se considera una doble persecución. Noticias 12, Darlin Teñez